Muy preocupante, muy preocupante porque, como tú lo dices, fue en un bar a eso de las 9 y media, 10 de la noche, ya tenemos identificado la persona que asesinó a esta gente que estaba ahí, esta gente era también homicida, ya tenía antecedentes penales, estaba prófugo de la ley, por lo tanto, pues bueno, sí nos preocupa por donde se están dando las situaciones, donde se están dando las cosas que son en avenidas principales de la ciudad y pues esto es lo que más nos preocupa, aquí son ajustes de cuentas, pero no debemos de permitir nosotros como autoridad y por eso seguiremos trabajando coordinadamente con la Procuraduría, con la PEB y con los mismos militares para que nos estén dando este tipo de cosas.